Muy exagerada en el volumen, se llevaba mucho los volúmenes y jugaba mucho con el color. ¿Cómo se siente una chica de la década de los 2000 con un modelo de los años 80? Un poco extrovertida, muy rara. Un poco extrovertida, muy rara. ¿Te lo volverías a poner o no? No. Ya volverá, que nos ha dicho Paco que todo vuelve. Volvemos a vestirnos así.